en falta de previsión. Nosotros decimos, imagínense que tenemos un problema de salud, una necesidad de hacer una campaña de vacunación. Como sacamos una ley y decimos que vamos a hacer una campaña de vacunación, pero no tenemos plata, le decimos a los carniceros, que como ellos más o menos se manejan con el cuchillo, inyecten ellos a la gente, pero agua desvacuna. Cumplimos con la vacunación, pero no decimos nada y no cambiamos. Lo único que hacemos es una locura. Esto es lo que estamos haciendo, depositando gente en calabozos de comisaría o en cárceles en las que no pueden hacer lo que la Constitución quiere que hagamos con las personas privadas de libertad, que es trabajar con ellas para que puedan volver a una sociedad mejor de lo que estaban en el momento en que fueron detenidos. Claro, el famoso reinserción social, ¿no? Bueno, ese es el tema. Si nosotros no nos hacemos cargo, que la única razón por la que le podemos aplicar un encierro a una persona es para trabajar sobre ella, para que pueda reinsertarse en la sociedad, estamos equivocando. La Constitución, el mismo artículo que usted citó muy bien al principio, dice que las cárceles son para seguridad y no para castigo. ¿Esto qué quiere decir? Al contrario de la opinión pública generalizada, con las cárceles no castigamos a la gente. Aseguramos que puedan iniciar su proceso de transformación de las condiciones o de los incentivos o del modo que conducen su vida. Ese es el motivo del encierro y no el sufrimiento. No, el castigo está prohibido por la Constitución. Pero además de eso, ese artículo 18 dice que cualquier medida que sobre el texto de precaución conduzca a mortificar a las personas, hará personalmente responsable al juez que la autorice. Ahora, esta preocupación que tiene el Instituto se da también a partir de que las condiciones de habitabilidad a veces en un calabozo de una comisaría distan de lo que podría llegar a ser. Está bien, no se pretende que se les dé una habitación de hotel, pero sí por lo menos las condiciones mínimas para que esa reinserción sea dable y aplicable. Y efectiva además. Claro, porque ¿para qué encerramos a una persona si no es para mejorarla? O sea, si solo la encerramos para tenerla ahí guardada, estamos empeorando las condiciones de seguridad de los ciudadanos. Porque si yo tengo una persona, imaginemos que es un señor que tiene problemas de consumo y que ya su familia no le soporta más, se han cansado que le robe a todos, está viviendo en la calle y su forma de ganarse la vida es abrirlo por la fuerza a los autos y robarse lo que hay adentro para cambiarlo por comida o por droga. Esto es una cosa que pasa día a día en muchas ciudades de nuestro país. A ese señor que lo único, o sea, no es poco lo que hace y es delito lo que hace, pero no le pega a nadie, no afecta a la salud ni la seguridad física de ninguna persona, lo metemos un año en un calabozo donde tiene que pelearse a trompadas o a cuchilladas para que no le roben las zapatillas. Esa persona después de un año, si lo único que hace es eso, no va a salir mejor, va a salir peor. Porque la violencia pasó a ser una parte cotidiana de su vida y no hicimos nada para que, por ejemplo, aprenda un oficio, para que, por ejemplo, solucione sus problemas de consumo y para que no tenga razones para, digamos, pasársela robando todo el día. Entonces, empeoramos la seguridad de las personas, las agarramos, las encerramos y las devolvemos a la calle peor de lo que las encerramos. Claro. Rafa, hacía mención, Guillermo, al tema de la celeridad de la justicia, ¿no? Y ustedes, en función de eso, entiendo que también han creado o han realizado este informe donde, por ejemplo, La Pampa figura como la provincia que tiene, bueno, una mayor cantidad de presos en sus comisarías. ¿Cómo han llegado estos números? ¿Cuál ha sido la fuente de cada una de estas provincias para que finalmente puedan conformar este ranking, Guillermo? Nuestra investigación es bien modesta y la verdad que nos apoyamos en ciencias oficiales que acaba de publicar el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que es un organismo estatal que está constituido a partir de una ley y a partir de la Convención contra la Tortura, que es una de las piezas de nuestra Constitución que nos obliga a tener un mecanismo específico para prevenir condiciones de tortura, que es incluida las condiciones deplorables de encierro de las personas. El Comité construye este informe, que nosotros le damos una forma de ranking por una cuestión de visibilización y toma de conciencia, pero el Comité construye este informe a partir de información que le entregan las propias policías de las provincias. Esa es la fuente. Inclusive aprovecho, aclarar, ayer tuvimos una conversación y nos comprometimos con el Comité a sentarnos en una reunión seguramente la semana próxima a la otra, porque aparentemente en el caso de La Rioja hay alguna confusión. El criterio del Comité ha sido considerar como presos en comisarías a las personas que están en la sala alcaldía policiales de La Rioja y tenemos que discutir si eso es el mismo fenómeno que la comisaría de un barrio. Yo creo que no lo es, pero si es un lugar donde lo único que hacemos es encerrar a la gente, no es muy diferente. En el caso de la alcaldía de La Rioja, sí, Guillermo, debo decirte que sí, la alcaldía vendría a ser, para que lo tengas más o menos presente, como el banco de suplente para esperar ir al servicio penitenciario que sería el campo de juego para graficarlo futbolísticamente. Algo así. Ahora, el tema es que en muchas partes del país y vamos a verificar, la idea de esta campaña tiene que ver con construir referentes y redes locales en cada provincia para que nos ayuden a pensar las dimensiones del problema y posibles soluciones que siempre tienen que ser soluciones locales. O sea, los problemas de La Rioja no los vamos a arreglar desde Mar del Plata, que es de Córdoba, de Buenos Aires. Lo van a arreglar en La Rioja, pero entre todos, ayudándonos y compartiendo ideas, lo podemos hacer mejor. La idea de tener a las personas, como usted dice, en el banco de suplentes, puede ser una forma de tener separadas a las personas todavía inocentes, porque no han sido condenadas, de las personas culpables. Pero pasa en muchísimos lugares, diría en la mayoría de estas condiciones del cierre de comisaría, que después que las declaramos culpables, las seguimos manteniendo en la estallía o en la comisaría, porque en la cárcel no hay lugar. Entonces, en vez de estar cumpliendo penadas, tenemos las guardadas en el freezer. Claro. Sí, uno de los principales motivos, en La Rioja particularmente, Guillermo, se da por este fenómeno de la escasez de lugares en el servicio penitenciario, que ya quedó absolutamente, digamos, chico, para decirlo en términos más coloquiales, por la cantidad de presos que hay, justamente, y por gente que recibe condena, ¿no? Ahí vamos, y ahí viene un poco la idea esta de incidir sobre políticas públicas. Es comprensible en los momentos que vive nuestro país y con las condiciones de destrucción del Estado, no porque nos parezca, sino porque lo dijo el propio presidente de la República, es comprensible que es muy difícil hacer los ajustes presupuestarios para cubrir todas las necesidades. Lo que hacemos y lo que hacen los gobernantes y los parlamentos, y para eso están, es establecer un ranking de prioridades. Entonces, primero hacemos esto, después gastamos y nos alcanzan lo otro y así. Pero si nosotros creemos que tenemos un deber con nuestros vecinos de darle seguridad y de tomar políticas y emprender acciones que controlen la criminalidad, tenemos que tener los medios para hacerlo. Es lo que decía con la campaña de vacunación. Si yo, en vez de hacer centro de vacunación, reparto la jeringa y el agua destilada para que parezca que lo vacunamos y se lo damos a cualquier persona que se inyecte a sí misma o que inyecte un vecino, no estamos haciendo nada por la salud. Si nosotros condenamos gente y no hacemos nada para reinsertarla, no estamos haciendo nada por la seguridad. Y como dije, la estamos empeorando. Entonces, los gobiernos, lamentablemente, tienen que empezar a subir en su escala de prioridades este trabajo con las personas que han cometido delitos o con las que sospechamos que han cometido delitos. Y los jueces son quienes, según la Constitución, tienen que ponerle límite a esta pretensión de condenar gente. Diciendo, sí, ustedes van a poder tener preso, pero cuando tenga lugar. Mientras tanto, no le meto a una persona más presa. Los jueces no están haciendo esto y lo que están haciendo es una campaña para que los jueces sepan que, porque lo saben, pero parece que no lo recordaron, que la Constitución dice que si no cumplen dos tareas, tienen responsabilidad personal. Los jueces van a tener que empezar a exigirle a los gobiernos que empiecen a invertir en espacios y condiciones carcelarias, porque si no, se van a quedar sin juicios y sin personas detenidas. Bien. Guillermo, usted hacía mención al tema de la infraestructura. Coincidíamos, ¿no?, si uno lo traslada, conociendo cómo es la situación de nuestra provincia. Pero dentro de este ranking, más allá del tema de la infraestructura, que sabemos que es condicionante en muchas provincias, ¿hay condiciones inhumanas? Ustedes, bueno, saben también de, bueno, por ejemplo, el tema de la alimentación, si se cumple con eso, con el tema de la comida. ¿Cómo es el sistema Puertas Adentro? Sí, hay problemas de todo tipo en todos lados. Por ejemplo, hay insuficiente recurso humano para trabajar en lo que llamamos recursos tratamentales. Esto es, cursos de oficio, atención de problemas psicológicos, atención de adicciones. En general, en casi, diría, todas las cárceles del país tenemos menos oferta de tratamiento que la necesidad de tratamiento que tienen las personas que están privadas de libertad. Eso ya de por sí es una negación del motivo por el que están ahí adentro. Pero además, en algunos lugares, y esto está documentado en todo el país, y las comisarías son especialmente graves, estas falencias, no hay ni siquiera lugar para dormir. Tienen que dormir por turnos, duermen en el suelo, no tienen un colchón, tienen un balde como única cosa que parece un baño. Están 20 personas en un espacio donde, con suerte, podrían vivir dos. Y en estas condiciones, tratando a las personas peor que a los animales, no podemos pretender que vuelvan mejores. Y este es el sinsentido y el contrasentido de la seguridad pública. Si creemos que necesitamos más seguridad pública, hay que tener mejores cárceles. Y tenemos que darles de comer, tenemos que darles alimentación, abrigo, agua potable, escuela, médicos, psicólogos, etc. Si no hacemos esto, lo único que hacemos es tirar los tiros en el pie todo el tiempo. Porque hacemos de las personas, personas cada vez más violentas. Exacto. Bueno, en La Rioja particularmente, seguramente usted conoce, Guillermo, pero en La Rioja hay la denominación de la cárcel, sería el Instituto de Rehabilitación Social, que tiene allí, bueno, talleres, tiene posibilidades de que los presos asistan a la universidad, donde nosotros estamos ahora. Digo, hay como ese recogido de acompañamiento, de idea, de reinserción, pero naturalmente, como bien plantea usted, el hecho de a veces no tener la infraestructura, y digamos, la cantidad de lugares, hoy hace que esté mixturado, ¿no? Una parte está en el servicio penitenciario, y otra está en la Alcaidía, los que están, digamos, casi pendientes ahí de una resolución judicial. La lentitud de la justicia también, de alguna manera, es una cooperación para que este fenómeno, lamentablemente, vaya increscendo, ¿no? Sí, sí, pero aparte, si usted tiene una persona en el servicio penitenciario, que por ejemplo, muy buen ejemplo, puede asistir a clases en la universidad, y la misma persona o el compañero de causa que no tuvo lugar en la cárcel y está en la Alcaidía, quiere ir a la universidad, y no se lo permite porque desde la Alcaidía no puede, ahí tiene muy clara cuál es la gravedad, aunque sea una Alcaidía y no una comisaría. Esto no lo sabemos, no lo estoy afirmando, porque, insisto, este ranking que se publicó ayer fue el puntapié inicial para una discusión que queremos dar en cada provincia, con los actores locales, para estudiar los problemas más graves, más urgentes de cada una de las realidades provinciales, y poder ayudar a encontrar las mejores soluciones en cada uno. Estábamos viendo, Guillermo, que dentro de esa campaña hay una serie de puntos específicos por el cual ustedes también han elaborado y están pidiendo que se vaya sumando quien así tenga interés de hacerlo, ¿no? Sí, sí, por eso justamente la idea, la invitación que hacemos a partir de la publicación de este ranking es a que las personas que consideran que esto es un problema y que si nos ponemos a pensar juntos las soluciones van a aparecer, que se anoten ahí en la difusión, hay un link a un formulario para poder dejar los datos y poder participar, esto se ha abierto a toda la comunidad, no hace falta ser abogado, no hace falta ser psicólogo, por supuesto que son más que bienvenidos los profesionales de todas las disciplinas, pero cualquier persona que le parezca, que está preocupada por el tema y que, aunque sea puede sentarse con nosotros, ayudarnos a pensar, puede aportar a la campaña. Claro, hay un formulario de Google. Claro, pero además visibilizar, veo que uno de los puntos de la campaña dice hacer un registro público de los jueces y juezas que han sido denunciados, hacer un llamado a los defensores para que acompañen estas iniciativas, digo, a los familiares para que aporten imágenes. Exacto. Bastante amplio la idea que seguramente se va a generar un banco de muchísimos datos con esto, ¿no? Sí, sí, la idea es que hay muchas personas que no conocen la gravedad de la situación, al que le toca vivir la silla, que trabaja todo el día en eso, también si le presta atención al menos, pero lo que queremos es que todo el país, todas las personas que viven en nuestra sociedad, sean conscientes. Cuando piden más gente presa, cuando piden más leges penales, cuando piden más penas, cuando piden menos salidas alternativas, menos libertades condicionales, lo que están haciendo es manteniendo a la gente ahí, adentro. Y por eso, por ejemplo, esto lo vamos a lanzar la próxima semana, una especie de concurso fotográfico que pueda poner a la vista de todos la crueldad de las condiciones de detención en muchísimos lugares, específicamente en comisarías de todo el país. Guillermo, le agradecemos el tiempo para con nuestro multimedia, le mandamos un abrazo y bueno, estaremos sin duda siguiendo el tema de cerca, especialmente... Es más, ya nos hemos registrado. Claro, ahí está, para ser parte de la campaña. Bienvenidos. Y bueno, un gusto, aunque sea por teléfono, haber estado un ratito en arriba. Que esté muy bien. Muchas gracias. Siempre será bienvenido. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.